Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el distrito de La Perla, exactamente en la cuadra 1 del Girón Federico Villarreal. En la vivienda que ven en la parte de atrás, se encuentra el cadáver de un caballero de aproximadamente 75 años de edad, identificado como Manuel Julca Ortiz. Esta persona lleva fallecido aquí aproximadamente tres días, según lo que nos han podido comentar los vecinos. Ellos se han podido enterar de este lamentable hecho debido a que Manuel vive o vivía con su hermana. Su hermana sufre de una enfermedad, demencia senil, lo cual hacía que confunda a esta persona con una de sus amigas ya fallecidas. Para esta persona, para la hermana de Manuel, Manuel estaba enfermo y no fallecido. Fue así cuando llamaron a uno de los vecinos para que supuestamente venga a atender a la amiga de esta señora y se encontró con el cadáver de Manuel Julca Ortiz, de 75 años de edad. Nos encontramos en la primera cuadra de Federico Villarreal, en el distrito de La Perla. Es en esta vivienda en donde yace el cuerpo de Manuel Ortiz. Vamos a conversar con una de las vecinas. Vecinas, coméntame. Ok, a ver. Es la información que tenemos a esta hora de la noche. Exactamente en la casa número 157 del Girón Federico Villarreal. Una referencia más exacta es que estamos exactamente a la espalda de la compañía de bomberos en la urbanización CIMA. A ver, la señora que está saliendo de la vivienda. Es la propietaria. Es la propietaria que sufre de demencia senil y que en un primer momento pensaba que Manuel estaba enfermo, nada más. A ver. Lo extraño de este caso es que esto fue reportado hace bastante rato ya y la Policía Nacional no se encuentra presente. Acaba de llegar ya familiares. Acaban de llegar familiares el nieto, para ser precisos, de Manuel Ortiz. De Manuel Julca Ortiz. Para hacerse responsable. Manuel Julca Ortiz, de 75 años de edad. Caballera, no le estoy enfocando. Coméntenme ustedes cómo se enteraron de este hecho. Bueno, hola, qué tal a los amigos de Prensa Chalaca. Bueno, yo también soy colega, pero no es mi rubro. Pero de todas maneras, apoyando a los vecinos bajo esta circunstancia. Una vecina que la conocemos hace muchísimos años. Somos residentes acá en la urbanización. Más de 50 años y justamente se comunicó con una familia allegada a ella, que son compadres. Entonces, in situ vinieron a verificar la situación que acontecía. Y se encontraron con el cadáver, que al parecer ya tiene varios días. Porque según lo que nos manifestó, uno de los efectivos policiales que estuvo primero, manifestó que el cuerpo ya lucía un color verdoso. Y el olor fétido es bastante fuerte, ¿no? Ni bien te acercas, casi cerca a la puerta, el olor es bastante fuerte, al parecer. Sí, hace unos momentos abrieron la puerta y se podía sentir este olor fuerte también. Y bueno, tratamos de comunicarnos con un familiar. Y uno del inquilino que tiene este señor en su casa vino a hacerle el pago. Entonces, se enteró de la noticia. Lamentablemente, pues, en cuestión de dinero siempre se desconfía y no se deja dinero a cualquiera. Nos comunicamos nuevamente con esta persona, quien nos dio los detalles del nieto. Es por ello que prácticamente le hemos estado guardando casi tres horas, más de tres horas aquí acompañando a la vecina que lamentablemente vive sola. Perdió a su esposo hace muchos años, su hijo no lo tiene aquí, fuera del país. Y prácticamente sufre de denuncias en él. Claro, esa persona, Manuel Julca, me parece de Manuel Julca, ¿verdad? Manuel Julca Ortiz, de 75 años aproximadamente, vivía prácticamente solo, porque vivía con su hermana en realidad, pero ella sufre de demencia senil y prácticamente no lo reconocía. No, prácticamente, como te decimos, a la hora que ella ha notado el cuerpo, ni se imaginaba quién era. Más bien, ella aducía que era su comadre, una amiga de muchos años, que no vive en la cuadra, sino vive en una lateral que se llama Manuel Asensio Segura. Exacto. Esta señora alertó que su comadre, en este caso pensando que Manuel era su comadre, estaba enferma, ¿verdad? Así es, así es, pero ya se vino a comprobar, se ingresó al domicilio, como te digo, se sintió ya el olor fétido y el cuerpo que se encuentra puestendido sobre un sillón, ¿no? Ya rígido y con un color verdoso, ¿no? Con un color verdoso que da indicios de que esto habría sucedido ya hace varios días. Exactamente, exactamente. Así es. Muchas gracias, caballero. Bueno, esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. Hacemos un llamado a la Policía Nacional que se pueda acercar rápidamente a este domicilio, exactamente en el Girón Federico Villarreal 157, en el distrito de La Perla. Hacemos un llamado a la Policía Nacional que pueda venir de manera inmediata a resguardar toda esta zona, hacerse responsable. Sobre todo por el cuerpo que tiene varios días, ¿no? Exactamente, este cuerpo ya se encuentra en descomposición hace aproximadamente 3 a 4 días, ya según lo que nos han podido comentar, según lo que los mismos vecinos refieren, aún no está esto comprobado, sin embargo podrían ser incluso más de 4 días. Manuel Julca Ortiz, de 75 años aproximadamente, yace sin vida al interior de esta vivienda, en la cuadra 1 del Girón Federico Villarreal. Manuel Julca Ortiz, de 75 años aproximadamente. ¿Esta persona tiene además de su hermana y su nieto, familiares que hayan podido responder? Desconocemos, desconocemos. Ok. Si alguno de los familiares más directos está viendo esta transmisión, también acercarse de manera inmediata hasta el domicilio número 157 del Girón Federico Villarreal, ubicado exactamente a la espalda de la compañía de bomberos de la urbanización CIMA. Garibaldi 7. La compañía de bomberos Garibaldi 7, ubicado en la cuadra 6, me parece, de la avenida La Marina, ¿verdad? Sí. En el distrito de La Perla, efectivamente. Manuel Julca Ortiz, repetimos la identidad de esta persona, yace sin vida al interior de esta vivienda. Su cuerpo está tendido en uno de los sofás, ubicados muy cerca a la ventana que estamos viendo en imágenes. El color verdoso de su piel y la rigidez también de esta persona da indicios de que ya tendría varios días sin vida al interior de su vivienda. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. La comisaría de La Perla, si es posible, acercarse de manera inmediata a este domicilio ubicado a la espalda de la compañía de bomberos Garibaldi 7. Es la información que mantenemos a esta hora de la noche. Vamos a repetir el nombre de esta persona. Es Manuel Julca Ortiz, de aproximadamente 75 años de edad. Autoridades, acercarse de manera inmediata para que puedan apoyar en el levantamiento de este cadáver. Manuel Julca Ortiz, de aproximadamente 75 años de edad. Es la identidad de la persona que se encuentra sin vida al interior de esta vivienda. Nosotros vamos a trasladarnos a otro punto de nuestra provincia constitucional para seguir transmitiéndoles la última información. No se olviden que somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Repetimos nuevamente la información para finalizar esta transmisión en vivo. Manuel Julca Ortiz, de aproximadamente 75 años de edad. Si alguna de las personas que está viendo esta transmisión conoce a esta persona, venir inmediatamente a apoyar. Transmitió para todos ustedes Raúl Ábalos desde la cuadra 1, exactamente el domicilio número 157 del Girón Federico Villarreal, ubicado en el distrito de La Perla. Raúl Ábalos para Prensa Chalaca TV.